Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy les traigo un vídeo muy muy interesante que me han estado pidiendo muchísimo. Pero antes no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierda ningún vídeo nuevo. Antes de empezar les recuerdo que esto no es un noticiero, aunque sí vamos a ver información que ha salido en las noticias. Vamos a hablar de lo que ha estado pasando en estos días, que literalmente está volviendo loco a todo el mundo. Vamos a hablar sobre los derribamientos de OVNI, los avistamientos y también el proyecto Bluebeam. Pero antes me gustaría tomarme unos minutos de este vídeo para contarles algo que también está sucediendo y es muy importante. Sé que como dije mi canal no es de noticias, pero ya que voy a hablar del tema de OVNIs me gustaría hablar de esta noticia que se ha visto opacada por toda la tensión que se ha ido al tema de OVNIs. El pasado 3 de febrero uno de los trenes de la compañía Norfolk Southern se descarriló y explotó cerca de la línea que separa Ohio de Pensilvania. Medios de comunicación señalan que más de 50 vagones quedaron destrozados y crearon un fuerte incendio. Más allá de este siniestro, la compañía alertó que estos vagones transportaban materiales químicos peligrosos, específicamente cloruro de vinilo. Este es un gas sin color que no es natural y que por sus propiedades es altamente peligroso debido a su combustibilidad. Según el Instituto Nacional de Cáncer, exponerse al cloruro de vinilo puede ocasionar diferentes tipos de cáncer. Cáncer de hígado, cáncer de cerebro, cáncer de pulmón, linfoma y leucemia. Entre estas enfermedades, el inhalar grandes cantidades de este gas puede causar mareos, desmayos, daños en los nervios, problemas de circulación e inclusive la muerte. Además, según se informó desde la oficina del gobernador de Ohio, el cloruro vinílico es inestable, lo que significa que podría hacer explosión en cualquier momento. Debido a su volatilidad, las autoridades decidieron quemarlo de forma controlada, lo cual traería como consecuencia humo y lluvias ácidas. A su vez, otras sustancias tóxicas que estaban en el tren fueron vertidas en el entorno, mismas que se filtraron a las vías fluviales, lo cual provocó la muerte de peces. Esa es la noticia tal cual, me parece increíble que en una semana no se haya hablado del tema hasta ahorita. También por eso quería incluirlo en este video, porque definitivamente no se le ha dado la difusión que debería. Es una situación que incluso se ha comparado con Chernobyl, hay muchos rumores, muchas teorías de conspiración, pero todavía no se sabe mucho del tema. Lo cierto es que esto deja un enorme daño ambiental, así que es muy preocupante. Les voy a dejar un link en la descripción del canal El Robote Platón, en el que habla con el químico y comunicador científico Aitami Soto. Ahí explica más sobre el tema y obviamente él es el experto, sabe de lo que está hablando, así que se los recomiendo mucho. Ahora vamos con el tema de los OVNIs. Recordemos que OVNI no significa extraterrestre, ni alienígena, ni E.T. Phone Home, significa objeto volador no identificado. El 1 de febrero de este año, que apenas empieza, las redes sociales se llenaron de fotos y videos de un objeto extraño en el cielo en Montana. Y esto llamó la atención del mundo entero. Las autoridades estadounidenses dijeron que se trataba de un supuesto globo espía de China, que parecía estar vigilando la zona, ya que Montana alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares en Estados Unidos. Dijeron que el globo tenía múltiples antenas, paneles solares y equipo de vigilancia. Pero según China, se trataba de una aeronave civil no tripulada, destinada a investigaciones meteorológicas que accidentalmente se salió de su curso. Este objeto fue derribado por Estados Unidos el 4 de febrero, cerca de la costa de Carolina del Sur. El gobierno de China se molestó y dijo que la destrucción de su globo violaba el derecho internacional. Además, aseguran que en el último año, más de 10 globos de Estados Unidos han sobrevolado su espacio aéreo. Y bueno, muy aparte del tema del video, esto está causando muchos conflictos entre las dos naciones, lo cual también es preocupante. Pero bueno, ese es otro tema, solo se los dejo por si lo quieren investigar. El 10 de febrero, la Casa Blanca de Estados Unidos anuncia el derribamiento de un ovni sobre Alaska. Esta noticia obviamente se viralizó, de hecho yo la compartí en mi cuenta de Twitter. Aprovecho para decirles que si no me siguen en Twitter, vayan a seguirme. Y bueno, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, reportó lo sucedido en una rueda de prensa. Confirmar que el Departamento de Defensa rastreaba un objeto a gran altitud sobre el espacio aéreo de Alaska en las últimas 24 horas. El objeto volaba a una altitud de 40.000 pies y causaba una posible amenaza a la seguridad de vuelos civiles. Derivado de una abundancia de precaución y una recomendación del Pentágono, el presidente Biden ordenó al ejército que derribara el objeto, y así lo hicieron, y cayó dentro de nuestras aguas territoriales. Esas aguas actualmente están congeladas, pero dentro del espacio aéreo territorial y aguas territoriales. La aeronave de combate que nos asignó el Comando Norte derribó el objeto en la última hora. ¿Otra aeronave de algún tipo? ¿Una nave, un globo o algo, fue derribado hoy? ¿De quién es? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿El presidente estaba directamente involucrado, ordenando esto? ¿Y se recuperaron los restos? Voy a intentar responder, recuérdame si olvido algo. Sí, el presidente estaba completamente involucrado en esta decisión. Él dio la orden tras la recomendación de líderes del Pentágono. Él quería que se derribara, y eso hicieron. Se valieron de aviones de combate provistos por el Comando Norte. El Pentágono tendrá más detalles más adelante esta tarde o noche, pues recién sucedió en la última hora. Le llamamos a esto un objeto porque es la mejor descripción que tenemos ahora. No sabemos de quién es, si le pertenece a algún gobierno o alguna empresa o es de algún privado. Esto es lo que sabemos hasta ahora del OVNI derribado en Alaska. El 11 de febrero salió la noticia de un OVNI cilíndrico derribado sobre Canadá. La ministra de Defensa canadiense Anita Nath declaró lo siguiente en una rueda de prensa. Hasta donde sabemos, esta es la primera ocasión que una operación del NORAD ha derribado un objeto aéreo. El objeto volaba a una altura de aproximadamente 40,000 pies y había ingresado ilegalmente al espacio aéreo de Canadá, además de representar una amenaza al vuelo civil. El objeto fue derribado a alrededor de 100 millas de distancia de la frontera de Canadá con Estados Unidos sobre el territorio canadiense en el centro de Yukon. Ya hay operaciones de recuperación en marcha y tendremos apoyo de fuerzas canadienses junto con la policía montada del Canadá. Esta operación coordinada permitirá más investigaciones de este objeto. No tenemos más detalles sobre el objeto en este momento, aparte de que parece ser un objeto pequeño y cilíndrico, más pequeño que el derribado frente a la costa de Carolina Norte. Hablé también con el primer ministro de Yukon y confirmamos que seguiremos trabajando unidos con el territorio. Tanto yo como el gobierno seguiremos contactando a los pueblos indígenas potencialmente afectados por este incidente para darles información y actualizaciones según haga falta por respeto a la reconciliación. Hoy es un día histórico. Canadá y Estados Unidos seguirán trabajando juntos mediante el mando binacional del NORAD para defender nuestros dos países y reconoceré una vez más la importancia de esta relación estrechísima que tenemos con Estados Unidos. Agradezco a todos los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y de Estados Unidos que participaron en este operativo. Esto es lo que sabemos hasta ahora del OVNI derribado en Canadá. Y el tercero de estos objetos, aún sin identificar, fue derribado el 12 de febrero en el lago Hurón entre Estados Unidos y Canadá. Este objeto tenía forma octagonal con cuerdas colgando, pero no tenía carga útil perceptible. También dijeron que no era una amenaza militar, pero que fue derribado porque representaba un peligro para la aviación civil, ya que solamente volaba a 6.000 metros. Y esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el OVNI derribado en el lago Hurón. Aún no se sabe de qué se tratan estos tres objetos, ya que por las condiciones climáticas y el tiempo, no se han podido recuperar los restos de los objetos derribados hasta el momento. Pero el mismo día 12 de febrero, China informa presencia de OVNI en Shandong. Y mientras escribía todo esto, resulta que Rusia también derribó un OVNI el 3 de enero de este mismo año. Todo esto es muy extraño y no hay tanta información como quisiéramos. Y al mismo tiempo, las redes sociales se inundan de videos de avistamientos de OVNIs en distintas partes del mundo. Así que vamos a ver algunos de esos videos. ¿Qué es eso? ¡Aquí, cuidado! ¿Qué es eso? ¡Ah, pero eso podría ser un satélite! ¡Esto podría ser un satélite! ¡Oh, qué es eso! ¡Dude! ¡Mira, te lo quito! ¡Ya va! ¡Yo también lo estoy grabando, pero espera! ¡Qué loco! ¡Mira, están los dos! ¡Mira el otro! ¡Aquí me apareció el otro! ¡Se me ha aparecido el otro! ¡Se me ha aparecido! ¡Se me ha aparecido! ¡Mira, mira! ¡Se me ha aparecido! ¡Se me ha aparecido! ¡Mira, mira! ¡Súpera! ¡Súpera! ¡Mira! ¡Súpera! ¡Qué es eso, chaval! ¡¿Eres son dos objetos! ¡Dos platillos! ¡Mira, son dos caballos! ¡Qué es esa, Ana! Mira lo que yo sueño traigo Mána está pegada toda No estamos locas, mira No, Mána, no puedo ¿Qué no crees, Catalina? Mira Catalina, grámalo bien, que estás aquí en la escuela Mána, es que estoy 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 aquí en la escuela Dios, Padre, ese bestial ¡Oh, no! No, no, ya va ¿Te presentes completo? Sí, porque yo no quiero ir de cerquita Pero no me viene hoy Gente, hoy era el día Mána, ahí viene Hola, mána ¡Ahí viene el malpodrillo! Espérate que ven Mána, Marica ¡Qué padre! Mira cómo está lujo ¿Qué es? ¿Se va a desaparecer? ¿Dónde se va a desaparecer? ¿O es un dron? ¿Cómo me vas a decir que es un dron? Que estamos en el dron Espérate que viene Mána, me voy a decir que te pongas aquí Mira cómo lo ha dado a un perro Mána, me voy a decir Marica, yo sabía que algún día yo me tenía que encontrar Una experiencia así tan brutal como esta Están subiendo ¿Pero por qué van tan lentos? ¿Por qué nosotros vamos a pegar aquí? ¿Qué pasa? Están subiendo, no tan nevito Están subiendo Yo sabía que ya no me iba a tocar el cartón Estaba ahí Marica, la luz fue escandila Coño papi, muévete pa' acá Creo que te dejo una Trato de ver qué es, pero Ya está estático, mira, ya no se mueve Está muy bien tomado Mira, ven a verlo, ven, ven, ven Tiene picos Necesitábamos uno Mira, mira la luz, estoy captando la luz Ahorita ya la volví a prender No mames Pero está yendo hacia arriba Está siendo más chiquito cada vez Se desenfoca conforme se aleja Ay, Jesucristo Santo Redentor Un objeto volador no identificado Fue detectado en el cielo De una provincia de China Fronteriza con Rusia Por el momento Se desconoce el origen del objeto Las autoridades informan Que no hubo alerta Sobre simulacros militares Pero mira, eso es un macho Se lo voy a enseñar Mira, no juegues Mira, no, nosotros yendo para allá No, 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 no Son globos? Espera, no solo hay dos, son demasiado Son ovnis Por favor, nadie salga Ahorita es la hora Donde empezó Los humondegos ¿Qué están se hiciendo? Dios mío, por favor Señor bendito Dios de la gloria Señor Dios mío, por favor Señor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un grupo de satélites de la unidad SpaceX de Elon Musk que también se le conoce como tren de satélites son como unas líneas con puntitos luminosos que se desplazan en una misma dirección en otros casos como este es un globo conocido como trompo estrella incluso se alcanza a ver el fuego abajo y tiene picos como dicen en el video pero hay otros que no se sabe realmente podrían ser drones, podrían ser aviones, globos o realmente podría tratarse de una nave extraterrestre no sabemos también me han estado mandando mucho esta experiencia contada a través de TikTok en la cuenta Crisca11 ahora que estamos viendo las noticias aquí en Estados Unidos todos son aristamientos ovnis ya y ya no están diciendo que son los globos chinos ahora sí son ovnis digamos que no saben de qué nación porque usan otro tipo de tecnología que en teoría no existe yo tengo desde el 2010 diciéndoles a todos que los aliens existen y mucha gente me está echa de loca pero literalmente yo platiqué con dos aliens y ya valió madre me van a cancelar y me van a decir que estoy loca pero la gente que me conoce de verdad que tenemos muchos años de de conocernos saben que pedo y les estoy diciendo que esto es el proyecto Bluebeam acuérdense el proyecto Bluebeam es parte de un programa de implementación para la integración de los extraterrestres porque como tienen ya ellos mucho tiempo aquí parte de la agenda es decirles ah mira aquí están pero nos han estado adoctrinando con películas como hombres de negro you name it hay miles Fire in the Sky que hay razas alienígenas malas en otras hay películas de razas alienígenas buenas aquí yo lo que les recomiendo es que no se paniquen porque durante todo el año vamos a ver un chingo de avistamientos ovnis no nada más de videos de civiles videos también por parte de la población no es que ahorita haya más es que ya tienen permiso como de salir a pasear ¿no? ¿y por qué tienen permiso? porque ya es parte de la agenda que todos sepamos que existen lentamente vamos a empezar a hacer un contacto falso porque el contacto ya se hizo hace muchísimos años de hecho hay pactos hasta de abducciones hay pactos que el gobierno de Estados Unidos tiene con con estos seres en donde ellos tienen permiso de abducir cierto número de personas ¿por qué? porque pues son una raza superior y si ellos quieren y bueno la mayoría son depredadores entonces nosotros creemos que estamos en el top de la cadena de alimenticias y no lo somos en el universo ¿no? a lo mejor en el planeta tierra sí pero digamos que hay seres superiores y sí se alimentan de nosotros así que no estén nerviosos porque ya hay un tratado va a haber una guerra falsa los que deben estar nerviosos son los gobiernos que no están que no saben de eso ayer subí un video hablando de los detalles de lo que platiqué con ya saben quién y miren me lo tomaron ahorita el video ya iba casi en 200 mil vistas y la razón por la cual me lo tumbaron fue la siguiente atento contra la integridad y autenticidad y la desinformación de lo que está pasando entonces un testimonio como ese como esos si se hace viral pues ya digamos que está desinformando hasta cierto punto y bueno pues no voy a volver a subir lo que viví de hecho hasta me puse el borrito como para que no se viera tan o sea ridiculizarme y que no fuera tan real porque la verdad se me da un poco de miedo contar detalles y bueno no no volveré a contar la anécdota y en este tiktok y en muchos otros mencionan algo llamado el proyecto blue beam blue beam en español sería como rayo o destello azul y es una teoría creada y propuesta por search monast periodista ensayista y teórico canadiense también conocido como teórico de la conspiración que en 1994 presentó su libro llamado project blue beam en el que habla de cómo la ONU y la NASA planean demostrar los errores de los fundamentos de las religiones creando la simulación de una invasión extraterrestre para así generar la creencia de un nuevo orden mundial y a través de satélites y hologramas controlar las ondas para enviar mensajes y sonidos directamente a las mentes humanas y en ese libro se mencionan cuatro etapas primera etapa revaluación del conocimiento arqueológico la primera fase consiste en la modificación del conocimiento arqueológico actual a través de terremotos y otros desastres naturales causados de manera artificial y en ubicaciones precisas se hallarían supuestos descubrimientos nuevos lo que llevaría a las personas a revaluar las bases de sus religiones haciendo creer que toda doctrina religiosa se ha entendido e interpretado de manera equívoca segunda etapa espectáculo espacial formarían parte de esta etapa hologramas en tres dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo con una imagen diferente según la fe de cada etnia esta nueva imagen de dios hablaría en todos los idiomas y además se proclamará ante las naciones imponiendo una sola religión un solo tipo de moneda una sola ideología creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial tercera etapa comunicación telepática ondas de frecuencia extremadamente baja localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos así podrían saber en qué piensa cada persona y modificar sus pensamientos a sus antojos y podrían hablar directamente a tu mente y hacer que escuchemos los pensamientos de unos a los otros argumenta que tales ondas producidas por satélites serían alimentadas por ordenadores que guardarán bases de datos de considerable tamaño con información sobre el ser humano referente a sus culturas ideologías políticas costumbres idiomas etcétera estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que los teóricos de conspiración denominan charla artificial y la cuarta etapa manifestaciones sobrenaturales se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la tierra el objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico de este modo pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las naciones unidas después del falso ataque tras esto se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal la meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial por último se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales las ondas usadas en ese momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para ese entonces tendrían todos un microchip especial instalado la meta de este paso sería la materialización de fantasmas espectros y poltergeist para empujar a toda la población al borde de la desesperación allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial y finalmente establecer un solo gobernador para que exista un nuevo gobierno totalmente centralizado después de la publicación del libro Serge Monast declaró haber sido perseguido por las autoridades debido a su participación en la publicación de información clasificada y dos años después él y el coautor del libro murieron de ataques cardíacos lo cual mucha gente cree que es una gran coincidencia como suele pasar en muchos otros casos editando encontré una noticia de que un hombre confirma que habrá un ataque extraterrestre muy pronto para eliminar los grandes centros de población del mundo la verdad es que no sé qué tan real sea esto pero me pareció interesante incluirlo en este video no sé no sé no sé Por último, ¿qué pienso yo de todo esto? Por una parte pienso que si realmente fueran ovnis en plan nave extraterrestre, seguramente los gobiernos no hablarían de esto. Y eso me hace pensar que si están dando esta información, seguramente lo que hay detrás pueda ser peor. Pero por otro lado, tal vez ya llegó el día en el que los gobiernos realmente hablen de ello. ¿Ustedes qué opinan? No olviden dejarlo en los comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse. Y también pueden seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye. 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 Gracias por ver el video.